Este domingo, que compran sus regalitos para la Edad de las Madres. Hoy felicitamos a las mamás salvadoreñas, guatemaltecas y mexicanas. Y el domingo aquí en Estados Unidos, Ecuador también lo celebra. También, también. Muchos países de Sudamérica lo están celebrando, como es costumbre, el segundo domingo del mes. Así que estaremos celebrando también este domingo a todas las mamás que se lo merecen, porque realmente que es una labor muy grande. Totalmente que sí. Bueno, fíjate, con imágenes de Roberto Rico, así se celebró hoy el Día de la Madre del Consulado de Guatemala. Y contra todo, y contra todos, las madres migrantes entretejen el futuro de nuestros países y construyen un mundo mejor. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Estamos en esta linda tarde celebrando lo que es el Día de las Madres, que es para beneficio y para alegría de toda la comunidad guatemalteca y toda la comunidad, porque tenemos acá madres de otros países centroamericanos también. Y el evento está muy bonito. Felicito a la consula por estos eventos que está haciendo, porque están muy bonitos. Fue una gran iniciativa de la señora consulina Mogollón de Florentín. Fue una iniciativa de nosotros como empleados de aquí del consulado de la Poyam. Todos los que estamos lejos de nuestra patria recordamos este 10 de mayo, porque sabemos que en algún momento los que tuvimos madre y los que ya no la tenemos, la recordamos con esos ejemplos de madre ejemplar. Así es que el objetivo principal es no solo reunir a la madre guatemalteca, sino a toda la comunidad.